Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sergio. Si eres nuevo en este canal, te cuento que aquí vas a encontrar temas de Excel, inteligencia de negocios, macros y entrevistas muy interesantes. Así como el tema que veremos hoy. Si tienes archivos de Excel, los cuales quieras compartir con otras personas que tengan una cuenta de Hotmail o incluso una cuenta de Gmail, es muy sencillo. Vamos a aprender cómo utilizando OneDrive y tu cuenta de Hotmail, vas a poder compartir tu archivo con varias personas y que esas personas y tú lo modifiquen al mismo tiempo. Tú vas a ver en qué celda se encuentra cada una de esas personas, van a poder interactuar con un chat, vas a poder ver incluso versiones diferentes de tu archivo por aquello de que alguien modifica una información que también tú modificaste. Voy a mostrarte entonces cómo podemos compartir archivos de Excel y modificarlos al mismo tiempo en la web, en escritorio, incluso desde tu celular. Vas a ver lo fácil que es. Continúa en este video si quieres aprender este fantástico truco. El requisito número uno, si quieres compartir archivos entre la web, entre tu celular y escritorio, es de que tengas instalada la aplicación de OneDrive aquí en escritorio. Si nos vamos a Excel, yo tengo la versión de Office 365, pero también funciona con Office 2016 y con Office 2019. Me voy aquí a la pestaña Archivo y en Cuenta veamos que en Servicios Conectados tengo aquí OneDrive Personal de mi cuenta personal. Yo puedo añadir otra cuenta de OneDrive. Doy clic en Agregar servicio, Almacenamiento, OneDrive y aquí va a pedirme las credenciales para conectarme al OneDrive de esa cuenta. Este archivo que yo tengo, que es el de calendario compartido, es este y yo ya tengo OneDrive instalado. ¿Cómo lo sé? Como les dije, aquí en Archivo Cuenta aparece conectado el servicio y también acá en la barra de tareas, aquí tengo el ícono de OneDrive. Lo que haremos ahora es, desde mi archivo que está en el escritorio, vamos a compartir a otro correo. Vamos a compartirlo a otro correo de Hotmail y también incluso a un correo de Gmail. Me voy aquí al botón Compartir y aquí voy a escribir una dirección. Por ejemplo aquí, este correo es de mi esposa. Y también voy a compartir a mi correo, pero de Gmail. Aquí en la parte superior dice, cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Doy clic y vemos que está marcada Permitir la edición. Incluso, si ustedes quisieran, pueden establecer una fecha de expiración. Pero esta solamente es compatible si tenemos Office 365. Aquí lo estamos haciendo con una cuenta gratuita de Hotmail. Y podemos establecerle incluso una contraseña. Muy bien, doy clic en Cancelar. Ahora se confirma que se ha enviado el vínculo. Me voy aquí al navegador Firefox y tengo abierto este correo, que es el de mi esposa. Abro este correo y me dice que Sergio Alejandro Campos compartió un archivo contigo. Doy clic en Abrir y se va a abrir Excel Online. En donde vamos a empezar a compartir los cambios con el archivo que tengo en el escritorio más el archivo que tenemos aquí en la web. Ahora, me voy aquí al navegador Chrome y tengo mi correo de Gmail abierto. Y aquí está la invitación. Doy clic. Otra vez me dice que Sergio Alejandro Campos compartió un archivo contigo. Doy clic en Abrir. Y ahora vamos a ver lo fácil que es modificar un solo archivo, pero desde varios lugares o desde varias partes. Lo haremos también desde el celular. Pero antes veamos cómo trabaja aquí la coautoría. Me voy a Excel de escritorio y me pongo aquí el lunes 26. Y aquí lo que tengo que hacer antes de comenzar a modificar es validar que los demás usuarios estén en modo edición. Me voy otra vez a Firefox y aquí está el archivo con la cuenta de Hotmail. Aquí en este botón que dice visualización, elijo edición. Dice confirmar la cuenta que quieres usar para tener acceso a este documento. Doy clic en Continuar y aquí ya se habilita la edición desde esta cuenta. Ahora, nos vamos a Chrome y hacemos lo mismo. Aquí estoy con mi cuenta de Gmail. Aquí le doy en Viewing, después Editing y voy a poder ahora editar, pero con mi cuenta de Gmail. Me voy a Excel de escritorio. Aquí quiero que se fijen muy bien. Bien, aparece un indicativo de la persona que está modificando esta celda. Y aquí también dice Berenice Naranjo, que es la cuenta de Hotmail. Me voy al Excel de escritorio y me pasa lo mismo. Si se fijan acá en la parte superior derecha, aparecen estos dos íconos que no aparecían, que son los usuarios que están modificando este archivo. Voy a escribir aquí. Estoy en Excel de escritorio. Le digo primer comentario desde escritorio. Me voy a Firefox y aparece primer comentario desde escritorio. Elijo esta otra celda y voy a poner otro comentario desde otra cuenta de Hotmail. Me voy a Chrome, en donde tengo abierto el Excel con la cuenta de Gmail y aparece también otro comentario desde la cuenta de Hotmail. Ahora elijo esta fecha y le voy a poner comentario con cuenta de Gmail. Me voy a escritorio y también aparece comentario con cuenta de Gmail. Esto me gusta mucho porque estando en escritorio con OneDrive instalado y desde la web sin importar el navegador podemos tener la coautoría y modificar un solo archivo varias personas. Y ahora veamos el tema de comentarios. Doy clic derecho en esta celda y aparece nuevo comentario y nueva nota. Doy clic en nuevo comentario y los comentarios en Excel a partir de Office 365 recordemos que ya tienen este formato para que ustedes puedan escribir y contestar comentarios cuando tienen archivos compartidos. Ahora bien, si yo elijo esta celda y le digo nueva nota aparece un comentario habitual. El comentario que me interesa es este. Nuevo comentario. Correcto. Aquí le voy a poner comentario desde desktop. Envío el comentario. Ahora me voy a Firefox. Bueno, aquí veamos que si yo elijo esta celda aparece un comentario. Aquí está. Dice comentario desde desktop. Me voy acá a comentarios parte superior derecha y también aparece este comentario. Lo voy a responder. Yo estoy desde Firefox con otra cuenta de perdón, con otra cuenta de Hotmail. Envío. me voy a Chrome. Abro también comentarios y aquí comentarios desde desktop. Yo estoy desde Firefox con otra cuenta de Hotmail y aquí le voy a poner y yo desde Gmail envío. Correcto. Me voy a Excel de escritorio y aquí vemos que están los comentarios ya. Los tres comentarios que pusimos aquí. Doy clic en comentarios parte superior derecha y aquí están. Correcto. Si yo tuviera una conversación entre estos tres usuarios y llegamos a un acuerdo y ya no se requiere seguir los comentarios con este hilo, lo que haremos es doy clic aquí en el ícono de los tres puntos. Puedo decirle eliminar el hilo o el comentario o resolver el hilo. Doy clic aquí y ya se pone en color gris, lo que significa que ya no debería seguir escribiendo en este hilo o en este comentario porque ya se resolvió. ¿Se puede volver a abrir? Sí. ¿Se puede eliminar? También. Entonces se resuelven cuando ya se llega a un acuerdo. Correcto. Hasta aquí entonces vimos cómo compartir el mismo archivo en la web con Gmail y Excel de escritorio. Y seguramente vas a preguntarme oye Sergio, ¿qué sucede si alguien modifica una misma celda y otra persona también modifica esa misma celda? Correcto. Pero antes de continuar te voy a pedir que te suscribas a este canal porque estoy seguro que el contenido que vas a ver aquí te va a encantar. Excel, inteligencia de negocios y macros. Así que suscríbete por favor. Muy bien. Nos vamos a archivo información y aquí tenemos historial de versiones. Doy clic y se muestra el historial de cada una de las versiones modificada por cada uno de nosotros. Bien, me voy acá a la web también me voy a archivo información historial de versiones y también aquí se muestra el historial de versiones de este mismo archivo y quienes lo han modificado. Y otra pregunta que seguramente me harás y me quiero adelantar es ¿puedo modificar el archivo desde mi celular? Sí, sí se puede. Tienes que tener la aplicación de Office o de Excel instalada. Voy a mostrarte enseguida la pantalla de mi celular que es un iPhone y tengo Office instalado. Muy bien, vamos a ver. Aquí en la pantalla de mi celular doy clic en Office es la aplicación de Office ¿correcto? Y después me voy acá a la parte superior en donde está este folder y elijo OneDrive personal y aquí está calendario compartido y aquí veo los cambios que se hicieron tanto en la web como en el escritorio. Voy a elegir esta celda el día 2 y voy a escribir algo le voy a poner estoy desde mi celular acepto el cambio ya se guardó el cambio aquí en mi celular y también fíjense bien en esta celda la voy a marcar en amarillo también se hizo el cambio y vean como también se puso el cambio en mi celular el cambio de color me voy a autonavegador aquí está el cambio me voy a Google Chrome y también está el cambio ahora ya aprendiste que para compartir archivos realmente es muy sencillo pueden trabajar varias personas en un solo archivo y mi sugerencia es que no compartas archivos con un cambio y luego te lo regresen y así estén enviándose archivos con cambios mejor compartirlo hacer las modificaciones ver las modificaciones en vivo y listo ya se evitan andarse compartiendo muchos correos yo soy Sergio Alejandro Campos si el video te gustó por favor regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y por favor comparte este truco con alguien que sepas que le puede servir y compártelo por favor en tus redes muchas gracias y hasta la próxima semana